A causa de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001. Y la comisión que ha revisado los esfuerzos hechos, los mocionantes, siendo diputados del FMLN, se hicieron las consultas respectivas con las familias afectadas de las colinas. Y es a partir de las afirmaciones de esas familias en relación a los esfuerzos hechos que se tomó la decisión de acompañar que este expediente saliera de la comisión. Yo quisiera aprovechar, presidente, colegas diputados y diputadas, para informarle al pueblo salvadoreño que el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular, Fonavipo, ha estado estos días en un esfuerzo de entrega de recursos importantes a estas familias. En este momento, se han desembolsado 533 mil dólares, beneficiando a 71 familias de las colinas. Está pendiente un número importante con el que se espera llegar a 120 familias que serán beneficiadas con apoyo de este gobierno para resarcir, de alguna manera, el daño y el enorme dolor de haber perdido a sus familiares durante la tragedia de los terremotos. Sin embargo, presidente, colegas diputados y diputadas, nosotros queremos además lamentar que aparte de estas 120 familias de las colinas que perdieron sus viviendas, hay miles de familias, en su gran mayoría, personas de muy escasos recursos económicos, de las zonas rurales de nuestro país, que también perdieron sus viviendas a causa de los terremotos de enero y febrero de 2001, y que nuestro país en aquel momento recibió distintos apoyos internacionales para contribuir a la búsqueda de soluciones habitacionales a esas familias humildes. Yo quiero recordar que el expresidente de la República, Francisco Flores, vino a este primer órgano del Estado a afirmar que él recibió más de 80 millones de dólares solo de la República de Taiwán para contribuir a resolver el problema de las familias afectadas por los terremotos. Y que lamentablemente el expresidente de la República y presidente honorario del partido Arena, preso en su casa en este momento, no ha entregado cuentas al país de esos más de 80 millones de dólares. Quiero recordar también que la Comisión Especial, conformada por el Pleno Legislativo, para investigar el destino de esos más de 80 millones de dólares, cuyo trabajo y mandato del Pleno Legislativo no ha sido concluido, ha llegado a la conclusión de que al menos 10 millones de esos más de 80 millones, un banco de Miami trasladó 10 millones de dólares a una cuenta del Centro de Estudios Políticos del Partido Arena, y que esos recursos fueron luego trasladados a la cuenta del Coenna, 10 millones de dólares que se gastaron en la campaña electoral del año 2004, y que hoy ese partido político se rasga las vestiduras pidiendo combate a la corrupción. Ojalá, y esa voluntad de la que hablan de combatir la corrupción, llegara hasta el nivel de que el partido Arena le devuelva al erario público esos 10 millones de dólares que se malgastaron y que venían para esas familias humildes que perdieron sus viviendas en los terremotos en los terremotos de enero y febrero de 2001. En estos momentos en los que hay todo un esfuerzo de combate a la impunidad, de combate a la corrupción, deberían demostrarle al país con hechos y no con discursos que en realidad tienen la voluntad de combatir la corrupción. Yo quiero aprovechar para hacer un llamado a que esa voluntad de unir al país contra la corrupción se demuestre con hechos. Y ojalá la audiencia que ha sido reprogramada para el 3 de noviembre próximo termine demostrando que en este país es posible hacer justicia. Pero ojalá y los miembros del partido del más prominente corrupto de este país, un expresidente de la república que sigue siendo presidente honorario de ARENA, le devuelvan a esas familias humildes, a este país, esos recursos que vinieron para ellos y no para hacer campaña electoral de ARENA. Lamentablemente, se le está dando el apoyo ahora a las familias afectadas en las colinas, pero sigue habiendo miles de familias que siguen afectadas porque no se ha podido encontrar la solución habitacional para ellos. Yo quisiera reiterar nuestra satisfacción por los esfuerzos de este gobierno en aras de cumplir el esfuerzo por resolver de alguna manera a una parte de las familias afectadas. Si con 533 mil dólares el gobierno de la república está haciendo un enorme esfuerzo que ya beneficia a 71 familias y que se va a ampliar el número y el monto, ¿cuánto no podría hacer cualquier gobierno con honradez y con transparencia con más de 80 millones de dólares, cuyo destino, según el expresidente Flores, fue repartido en saquitos, ninguna familia de las afectadas recibió, fueron destinatarios, como él mismo dijera, de ese aporte, de esa ayuda, que nuestro país recibió y que fue a parar al saco roto de la corrupción del Partido Arena una buena parte de esos recursos. Muchas gracias, presidente, colegas diputados y diputadas.